¡Baja confirmada! ¡Sois el orgullo de la Unión Soviética! ¡Controlamos la situación! ¡Estamos perdiendo el combate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avión espía hostil situado encima! ¡Avión! ¡Avión de ataque enemigo sobre nosotros! ¡Avión espía hostil! ¡Llevamos ventaja! ¡No valen nada! ¡Atención! ¡Ataque con Napalm! ¡Encamiento! ¡Atención! 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 ¡No valen nada! ¡No! ¡No valen nada! ¡No valen nada! ¡No valen nada! ¡No valen nada! ¡Vamos! ¡Listar, penetrado en camino! ¡Si esta survey es algo ha tocado! Avión espía hostil se muerde encima. Misión cumplida. Equipo de limpieza, que no queden supervivientes. Todos los hostiles eliminados. ¡Gracias!